El vino en tibia, sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzo Y entre los libros de la buena memoria Se quedó oyendo como un ciego frente al mar Mi voz te llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo cerrús ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? ¿Qué nunca oíste la hojarasca crepitar? Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Así Mas si la luna Enrojeciera en celo O las impalas recorrieran tu estanque No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes Por llegar parado Estoy aquí Esperándote Todo se oscureció Ya no sé Ya no sé si el mar Descansará No sé si el mar 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 Habrá crecido Un tallo en el hogar La luz La luz ha pratiznado Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado También Que ni los sueños Se cobijan Del rumor Licor 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 No vuelvas ya Deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres En la lluvia Número La luz Jól É Gó É Amén.